Lo intenté otra vez y no pudo ser Ya me cansé de tus malas maneras, de tus caricias falsas y embucheras Lo intenté otra vez y abandoné Si te di todo a cambio de nada y ahora tú eres el bueno y yo quedo de malos Nadie sabe tu forma de tratarme, de tus mentiras y tus malos desaires Tus desprecios al mirarme me haces sentir que yo no hay nada para ti Y he conocido a alguien mejor que me entrega su calor Cada día me regalas una sonrisa al despertar Si he conocido a alguien mejor la culpa no la tengo yo No es la mía, tú me supiste y no me supiste valorar Y dime qué hago yo si encontré el amor lejos de ti Yo por fin salí de este maldito mundo que tanto me hizo sufrir Y dime qué hago yo si encontré el amor, si encontré el camino a mi salvación Si dejé mi vida muy lejos de tu corazón Ya no te quiero ni siquiera recordar Si he conocido a alguien mejor que me entrega su calor Cada día y me regala una sonrisa al despertar Si he conocido a alguien mejor la culpa no la tengo yo No es la mía, tú me supiste y no me supiste valorar No es la mía, tú me supiste valorar